los kdramas o dramas coreanos se han vuelto parte importante para todos los amantes de series con un destino amoroso y bien el día de hoy en club de cinéfilos les presentamos un top 10 de mejores kdramas empecemos este top con un amor loco donde relata la historia de min young y hill dos personas que sufren de ciertos trastornos mentales ella padeciendo de rasgos obsesivos compulsivos y paranoia mientras que él tiene problemas para controlar su ira es ahí cuando el destino decide juntarlos no sólo visitando a la misma terapeuta sino que también viven un al lado del otro por lo que al inicio comienza una relación de odio que pronto progresará hacia una amistad oye por cierto quieres que nos acostemos como que por cierto reconocerán sus similitudes y desarrollarán una conexión auténtica esta historia es el claro ejemplo de polos opuestos que se atraen y que son capaces de llegar a entenderse mutuamente dando como resultado un romance inesperado gracias por ayudarme el otro día te gustaría comer conmigo en la posición número 9 se encuentra bajo la lluvia y es la historia de jon ya una mujer de 35 años que recién acaba de terminar con su pareja es ahí cuando se encuentra con el hermano menor de su mejor amiga jon ki quien está de vuelta en la ciudad de corea después de tres años de viaje en los estados unidos lo interesante de esta historia es cómo surgirá el amor entre dos personas donde la diferencia de edad es bastante siendo ella la más grande de la relación afrontando así las polémicas sociales y familiares que se presentarán en su camino en el puesto número 8 se encuentra love alarm que nos cuenta la historia de una aplicación móvil el cual te indica si alguien le gustas a tan solo 10 metros de distancia el único detalle es que la aplicación no revela más información sobre a quien le gustas es ahí cuando nos adentraremos con kim yo yo quien es una estudiante de preparatoria cuya vida será un tanto complicada por otro lado tenemos a wang suno quien es el estudiante rico guapo y popular de la preparatoria pero proveniente de una familia disfuncional y nuestro último protagonista tenemos a lee y yang quien desde la infancia es el mejor amigo de su no la amistad de su no y de hiyu yang de estos dos se pone a prueba cuando se dan cuenta que ambos se sienten atraídos por la hermosa yoyo siendo la aplicación de love alarm quien revelará por quién se decidirá por uno de los dos número 7 o lo es la historia de han su jong una mujer que padece de una extraña enfermedad de la vista que no le permite reconocer los rostros de las personas el cual todo cambia cuando en su vida llegan unos lentes con una inteligencia artificial llamada holo comenzarán una bonita amistad todo empeorará cuando han su jong empezará a generar sentimientos causando conflicto amoroso con una inteligencia artificial número 6 un amor tan hermoso este dorama nos cuenta la historia de una chica adolescente que está locamente enamorada de su vecino y amigo de la infancia el amor de estos dos personajes será algo difícil ya que él no parece sentir lo mismo por ella que? que tu me gustas pero tu a mi no? por otro lado llegará un joven nadador que estará dispuesto a nombrar a la chica completando este trio amoroso que irá cambiando a lo largo de los años lo que más me gusta es que alguien me haga compañía número 5 estar bien no estar bien la historia de este dorama se centra en un joven carismático que trabaja como enfermero en un hospital psiquiátrico que además ayuda con el cuidado de su hermano mayor con autismo sin embargo su vida da un giro cuando se encuentra con una mujer de su niñez cuya actitud es arrogante y fría siendo una escritora de libros infantiles que padece de un trastorno antisocial arruinaste por completo mi firma de libros no fue culpa mía fue culpa de este imbécil no gritaría si alguien lo sujeta así del capello se trata de una historia de amor entre dos personas que no querían estarlo pero terminaron conectando debido al pasado tan extraño de ambos lo que irá que el amor vaya creciendo número 4 mi primer amor de verdad una historia de la cual se sentirán identificados para todos aquellos que alguna vez sintieron algo por su mejor amigo o amiga y es que este dorama tiene como historia la vida de chicos universitarios que viven diversas situaciones por primera vez desde experiencias en el amor hasta salir de casa de sus padres la historia se adentrará más en la vida de teo quien vive solo desde los 20 años y se ve la necesidad de dar alojamiento a tres amigos debido a las dificultades por las que están atravesando todos ellos tendrán que lidiar con distintas circunstancias y emociones que los harán dudar acerca de lo que quieren y en ciertas ocasiones su amistad será puesta a prueba hay un chico como que un chico alguien que me gusta para el puesto número 3 se encuentra snowdrop una serie que sin duda generó mucho interés por el debut de la modelo y cantante jisoo de blackpink cuyo personaje interpretará a jung ro un estudiante de la universidad de mujeres quien por azares del destino se verá involucrada en el encubrimiento de un espía norcoreano que se hará pasar por un manifestante en peligro ya que la historia se basará en el año de 1987 cuya época corea del sur pasaba por temas políticos con corea del norte siendo así una de las series con más polémicas por tocar temas que fueron verídicos en la historia de ambas coreas en nuestra segunda posición se encuentra bu una abogada extraordinaria serie que se ha mantenido en los primeros rangos de popularidad siendo una de las series coreanas más vistas en la plataforma de netflix que tiene la historia de wu jong wu una mujer coreana con síndrome de espectro autista que se graduó con honores de la universidad de abogados de seúl es ahí cuando veremos cómo se desempeña dentro del bufete de abogados gracias a su coeficiente intelectual y a su gran memoria fotográfica demostrará que los prejuicios del autismo no es impedimento para ser una de las mejores abogadas del despacho para nuestro primer puesto hablaremos sin duda de aterrizaje de emergencia en tu corazón estrenada en el 2019 siendo un éxito a nivel mundial y que hasta la fecha es una de las series más queridas por su belleza y carismática historia que hay detrás sin duda alguna esta elección que escogimos para el primer puesto es recomendada para todos aquellos que creen que están destinados a alguien especial en el amor aquí comienza la historia de jon seri una heredera surcoreana y ri yon yok un miembro de la élite de corea del norte que además es un oficial de la armada el destino de ambos comenzará un accidente de viaje en un parapente lo que llevará a nuestra protagonista a cruzar la frontera de corea del norte por lo que sufrirá consecuencias severas pero gracias a la ayuda de ri yon yok buscarán la forma de que salga del país de forma segura siendo el destino que les dirá que su encuentro es más que una simple casualidad siempre tendré la esperanza de que no estarás sola sé muy feliz hasta el último aliento y bueno eso es todo por hoy cinefilos si el vídeo te gustó regálanos un like dale el botón de suscribir y activa la campanita para recibir notificaciones y también comparte el vídeo con tus amigos no olvides seguirnos en nuestras redes sociales y muchas gracias por su atención nos vemos en la próxima